Estamos en contacto con Omar Carrosina. Cuéntenos qué fue lo que le pasó. Yo ven que estoy acá del 12 de diciembre del año pasado y fui a comprar acá porque me quedé por la cuarentena. Entonces fui a comprar con el coche y me sacaron una foto y aparecí en los medios diciendo que yo había entrado. Y yo no entré recién, sino que estoy del 12 de diciembre. Omar, ¿qué vehículo tiene usted? Taxi, señorita. ¿De Capital Federal? De Capital Federal, sí, porque yo tengo 54 años de taximetrero. Es decir, usted tiene un vehículo negro y amarillo y en estos días salió a hacer unas compras. Sí, fui a comprar, sí. Y entonces me sacaron una foto y me estaban acusando que yo había entrado. Y yo no entré acá ese día, ni si no el 12 de diciembre. Me agarró la cuarentena acá y entonces me tuve que quedar. ¿Usted todos los veranos viene a Pinamar? Sí, sí, todos los veranos, sí. ¿Y qué piensa lo que sucedió? Y lo que sucedió es que me decían que yo había entrado, que había entrado, que lo acusaban al señor Ventoso, de que ganaba el sueldo, que lo estaba robando el sueldo, porque no se ocupaba de que estaba yo, vio un taxímetro de Capital, que había entrado y que le habían prohibido a una persona de 9 de julio entrar y que yo había entrado. Y eso no es así. ¿Cómo se enteró usted que estaba sucediendo esto? Por una vecina que me avisó que yo no había visto en Facebook, porque no lo había visto justamente todavía el noticiero, y después lo vi en el noticiero del jueves. ¿Luego la policía lo entrevista? ¿Cómo sigue? No, 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 la policía no. ¿No hubo una denuncia formal? No, 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 para nada. Lo que pasó que apareció el señor Ventoso que estaba en el canal y entonces apareció a lo último mi coche diciéndole cómo que era que no dejaba de entrar un señor de 9 de julio y el taxi había entrado acá, como había entrado. ¿La denuncia entonces fue a través de las redes sociales, no hubo una denuncia formal? No, no, fue un malentendido de gente que no sabía que yo estaba el 12 de diciembre.